A una fecha del final de la segunda fase del torneo federal A, la segunda fase que deposita a dos equipos, barra tres, porque puede haber un mejor tercero de esta zona que clasifique a pelear por el primero de los dos ascensos que pone en juego el Consejo Federal en esta categoría. San Sinena estaría ahí, entrando. De hecho, depende de sí mismo, porque queda un partido, igualan puntos con el segundo, igual que San Sinena, que es gimnasia de Concepción del Uruguay, equipo al que va a enfrentar el domingo por la tarde en el Luis Molina de General Daniel Cerris. Sobre ese partido, lo que fue el empate positivo conseguido en Villarramayo y la ilusión que tiene el plantel, hablamos con el entrenador del equipo serrense, Daniel Polo López. En general, hoy es un equipo muy incómodo, es un equipo muy comunitario, es un equipo con mucha cooperación, con mucho cooperativismo, con mucha ayuda, y bueno, avanzando de menor a mayor, que eso es muy bueno también. ¿Se animan a soñar más allá del domingo? Hace tres semanas atrás dije que hay que atreverse a soñar, hay que atreverse a soñar, como cuando te compras el primer cero kilómetro o tenés la casa que tanto añoraste con tu futura o actual esposa, hay que atreverse a soñar. El atreverse a soñar es de los valientes, y este es un equipo de, no me canso de decirlo, con mucho coraje. ¿Has leído algo del rival del domingo, gimnasia, llegan los dos en las mismas condiciones, o sabés de gimnasia de Concepción del Uruguay que jugó también en el Fortín? Hoy sé muy poco, pero mañana me inundo, porque tengo el quinto integrante del cuerpo técnico, es mi hijo, que se va a recibir de técnico, y es el que hace el scouting de los rivales, y las características de los jugadores, y es el informe que me da escrito, vos no ganás los partidos haciendo eso. Pero es importantísimo. La última, recién hablabas de Nasta, juega sí o sí el domingo, o sea, tiene una fractura... Tiene una doble fractura, pero el médico, o sea, ayer lo vio el médico, y... O sea, lo que le puede pasar es que se le mueva otra vez, pero no le va a pasar nada, o sea, porque la operación tiene que ser sí o sí, pero la operación va a ser en 15 o 20 días.